Cuando desperté Ya que el corazón late hoy por dos Y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu volta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi herén Mi eterno romance, confidente fiel Miña consentida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé Por qué Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Jesús 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 Tu poeta y tu verano El silencio de mi amor El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Soy un niño enamorado De un diseño de tu sueño en mi plantado No sentida, mariposita Prisionera de este amor que no se rinde Que no se rinde De un diseño de mi amor